EXA-FM te invita a vivir la experiencia FAME con Maluma. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Porque para nosotros eres importante. Te invitamos el 19 de mayo a una de las fechas del FAME Tour de Maluma en Miami, Florida. Maluma activa la casa en Miami. Con foto incluida. Y además como eres VIP, asistirás a una fiesta privada con Maluma. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón. Asiste a la preventa del disco FAME el jueves 17 de mayo en el mix-up de Reforma 222. E inscríbete para participar con Maluma y EXA-FM 104.9. Solo necesitas ser mayor de 21 años con pasaporte y visa vigente. Tú y un acompañante podrán ser parte de la experiencia FAME en...